Ramón Andrés Ramírez Uribe, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, dio a conocer el reporte de lo que ha sido hasta ahora la primera temporada de lluvias en el país y que según el IDEAM irá hasta mediados del mes de agosto. En este momento en el país seguimos atravesando por la primera temporada de lluvias con la presencia del fenómeno de la niña. También ondas tropicales con amenaza de huracanes en el mar Caribe, que según el IDEAM podrían repercutir en la región andina en el aumento de nubosidad y también de precipitaciones. Ante esto el director de esta dependencia hizo el llamado a los alcaldes del departamento para que se activen los planes de contingencia. Por eso el llamado desde el gobierno siempre Santander, desde la Oficina de Gestión del Riesgo, es a los señores alcaldes, a los consejos municipales de gestión del riesgo, a los organismos de socorro a activar los planes de prevención y los planes de contingencia. Las lluvias incrementarán hasta un 60% de su histórico e irán hasta mediados del mes de agosto. Tenemos que estar preparados ante cualquier emergencia, porque nuestra prioridad siempre será salvar vidas. Según las autoridades, las lluvias aumentarán en un 60% en esta temporada. Por eso, las recomendaciones es estar atento ante cualquier emergencia que se pueda presentar.